Hola, qué sorpresa ¿Cómo estás? Yo no esperaba verte Tenía entendido que te ibas y nada iba a detenerte Y quizás esta es mi oportunidad De pedirte lo que ya yo iba a callar Déjame entregarte todo Que no me quede ni un suspiro Que ya no sienta yo el vacío Te lo llevarás Déjame entregarte el alma Que duele y ya no siente calma Arráncamelo todo Dime que ya te lo llevarás Y es que tú no estás Perdona, no tienes que hablar Quizás no tienes esto en mente Aquí te veo tan normal delante de toda esta gente Sin embargo, a mí me cuesta hacer lo mismo Y por eso me ves tan débil Y te pido Déjame entregarte todo Que no me quede ni un suspiro Que ya no sienta yo el vacío Te lo llevarás Déjame entregarte el alma Que duele y ya no siente calma Arráncamelo todo Dime que ya te lo llevarás Y es que tú no estás Déjame entregarte todo Que no me quede ni un suspiro Que ya no sienta yo el vacío Que ya no sienta yo el vacío Te lo llevarás Déjame entregarte el alma Que duele y ya no siente calma Arráncamelo todo Dime que ya te lo llevarás Es que tú no estás Es que tú no estás Es que tú no estás Déjame entregarte Déjame entregarte todo Que no me quede ni un suspiro Déjame entregarte Déjame entregarte todo